Muy buenas a todos, soy Focumero, esto es Focumero Gaming, estamos aquí un día más en Dragon Age Origins Hemos traído aquí un nuevo fichaje, a Sten, ya que a la maga la matamos, estaba aquí su cadáver, Wind Oye, pues podría coger la foto y darse también a Sten, y el casco, creo que no tiene de eso Y es que, vamos, teníamos planeado venir aquí a matar a los magos, ella se negó y se enfrentó a nosotros, muy inteligentemente Y claro, pues cayó Ese es el resumen de lo que pasó en el capítulo anterior, acabamos también con el demonio de la pereza Con unos cuantos dragoncillos que había por aquí sueltos, y ahora toca ya pues matar a Ulret Que es el mago de sangre que está liando la parda aquí en el círculo, vamos a por él Y bueno, ya dicho, por Wind está Sten Vamos a probar como es de fuerte Do you accept the gift that I offer? Y ahí está, lo han transformado en un demonio, parece que de la pereza, una abominación en su defecto Bueno, discúlpame si no estoy demasiado impresionado Estás convirtiendo a esta gente en abominaciones Y los liberando en el proceso Un mago es solo una forma larval de algo más grande Tu chantra nos envía, nos llamaba abominaciones Cuando nos hemos llegado a nuestro total potencial Mira en ellos La chantra les ha convencido Ellos se denuncian el placer de convertir en algo glorioso ¿No es cierto? Decidle a nuestro amigo lo más feliz que eres ahora Es un hermoso hermoso que nos ha dado ¿Ves? Sería mucho más fácil si todos lo acepten Y abrieran sus corazones a mí Pero algunas personas pueden ser tan desesperadas Digas lo que digas, te mataré ¿No? Resistencia Todavía me voy, resistencia ¿Qué tan desesperada? Espera ¿Qué tenemos aquí? ¿Por qué? Es el primer enchanter Ven, diga hola a tu viejo aprendizaje Erving No te preocupes el sangre Él tuvo un dolor difícil Dejada ¿Por qué? Permit center Él... Él va a construir una armadura Él va... ... ... ... ... destruir los templos Y... No, antes prefiero morir. Lo siento, pero no puedo permitírtela. Vale, vamos a por los fichos. Este parece que se ha quedado ahí parado. Leviana, ponte con el arco, porfa. No quiero que entres a la melee. Me parece que aquí van a caer hostias como pares. Hostias. Pues si. Aléjate. Aléjate del bicho ese. Alejaos todos. Vale, rayo. Buena. Este robo la vida. Y este hielo. Está atacando ya a Ulred. Es que es de color rojo y un demonio gigante. Vale, fuera. Hemos acabado con él. Hielo. Super incompetente, es embarazante. Está levantando uno. Más estén. Y quitamos mana. Vale, hay que hacer una poción. Que no voy a dar abasto. Todos, eh, focus a este Bueno, todos Por lo que pueda Estén, tómate una poción Que si no vas a morir Va a morir Creo que va a morir Y está levantando a otro, ojito Van a ir a por A por los pequeñines, eh Yo me tomo una de maná Que no tengo muchas de maná, por cierto Cuidamos a Estén Uff Uff, se ha quedado Vale, Alistar está Con el otro A este le quitamos maná, a poder ser Un poquito más Y robo de vida Mierda, lo han dejado astuneado Alistar no puedo curarle Ahora sí Alistar, creo que va a morir Creo que va a morir Uff Está muy cerca eso A por el Por la abominación, eh Todo está por ella Me le meto un debufo Explote Aquí cerca Este Y tú Tómate poción Otra vez Estoy sin maná Para curarte Bueno, estoy sin rehuso Para curarte Mejor dicho Está en curaciones Vale Bueno Curación Tiene un debufo este, tío No sé El qué Hemorragia No sé por qué tienes Debufo Si no has estado En combate En esta misión Oh, oh Cuidado Cuidado Maná Maná Curación No, tío Encima he gastado La curación En el que ha caído Hielo Tú ponte la daga Y ponte a atacar Por la espalda Vale, a ver si ahora puedo curarle a este Con que sea con pociones Y esta que haga daño críticos Por la espalda Está levantando a otro Es que hacemos la basque Ah, vale, ahora sí Hacía dos de daño Vale, curamos a Alistar Alistar, pociones Y tú también Vamos a poner azul Nos llevamos del Del bicho que viene Espero que venga por mí No viene por Alistar Vale, pues habrá que estar pendiente de Alistar Y esta que haga daño crítico Por la espalda Y tú no gastes maná Que tienes que curar a Alistar A ver, tómate otra poción más Vale, parece que está cayendo ya Curamos a Alistar Daño crítico por la espalda Es bestial, eh De Liliana ¿Ya ha caído? Sí, ya ha caído Tomarte poción, Liliana Y tú también Alistar Vale Pues yo, no ninguna ¿Qué va a pasar ahora? Hay que decirle a Gregorio Que todo ha terminado Eh, que ya cogeré el drop Bueno, pues luego lo cogeré Que le das al menos a uno de tus hombres, ¿no? Vale Vale Pues te lo agradezco Es peor verte allí cuando llegue el momento Vale Vamos a A por el drop Ah, tú que ha pegado una pequeña carrera Sí, ya lo sé Por aquí no habría que estar Pero estamos Esto lleva subterráneo Pues no es por aquí Donde yo quería venir A ver A ver A ver A abrir esta puerta Ah, vale Es por aquí Que pena lo de Wine Pero bueno Quería luchar Al final Hemos acabado con los magos Que ella quería proteger Aquí ya por el drop De ese bicho Que no hemos cogido De Ulret En forma demoníaca Esa puerta Es esta Ahora como No hay nadie por aquí Pues tardemos mucho menos Un minuto o dos Bueno No es Pero aquí tampoco Vale Es aquí adelante Y esperemos que siga el drop Que no haya desaparecido Es por aquí No es por aquí Esta es la planta Donde estaba el El demonio de la pereza No, esta es la ante planta Mejor dicho Aquí estaba Así que sí que era la planta Del demonio de la pereza No, no era la planta Del demonio de la pereza Me he equivocado Aquí vinimos Había unos cuantos drop Y continuamos O sí que era la planta No me digas que ahora No puedo subir ahí arriba Me hace falta subir No solamente ahora Sino también cuando tenga El nivel 4 De aperturas De cerradura Todavía se sube por aquí Ah, vale, sí Sí que se sube por aquí Vale Y ya continuamos por aquí Aquí sí que estaba El demonio de la pereza Ahí está Y aquí está el otro El mago Que nos dio la letanina Esa uretania Cadáver Vale, ya estamos cerca Aquí estaban los dragones Por estas salas Y aquí el mago encerrado Bueno Aquí Le matamos a Wine Que ese es su cadáver A ver si sigue el drop Habiendo un drop Antes de Y así sí que está Estos guantes Más 20 al daño por fuego Vale Abominación Y para esto he venido Pagar unos guantes Lo en el grupo Y aventurarte Sí Y he venido por unos guantes Que dan más daño Al fuego Vale No No sé Tampoco me hacía mucha falta Ahora el Siguiente paso ¿Qué nivel somos? Somos nivel 11 Pues el siguiente Quizás sea el de los enanos O zamar Y cuando estemos al 14 Iremos al risco rojo Para hacernos mago de sangre Habría que tomar una decisión También mala Como hemos tomado en esta misión Pero Es lo que Si quiero ser mago de sangre La magia prohibida Espérate que ahora encuentre yo La salida Que esa es otra Hemos venido por ahí arriba Así que es por aquí Vale Este es el último episodio Del círculo Ya os digo El siguiente será A la zona de los enanos Que esa también Esa zona también tiene tela Tiene tela para cortar Esta es la primera planta O la segunda Creo que es la segunda Aún queda otra más Si queda la de la biblioteca Aquí está el almacén Y estaría también el El tranquilo Ahí es Y a tocar la biblioteca Que esa si que es la primera planta Y la de La de salida ¿Cuánto dinero hemos conseguido En esta misión? No mucho ¿no? Dos oros No mucho No podré comprar nada Ese tío está ahí Ese quién es Cullen Al que hemos salvado Ese es el que estaba Encerrado en la jaula De ilusión Y luego habrá que volver Si no sé Si veo que Que tengo curiosidad Por ver que hay en el cofre Nivel 4 Que no creo que haya Mucho importante Pero bueno Si tengo curiosidad Y tengo tiempo Vendré a verlo Y si no pues directamente Al Al conflicto final Al conflicto final Aquí está El de la tienda Intendente Pues sí Si me lo vende Más barato Mejor todavía Que ya veo que no Martillo Pues un martillo Mejor le vendía bien A A Stend Y a mí este bastón Me vendía genial Pero claro No me lo vas a dar Además tampoco tiene Espacio para runas Hueso de dragón ¿Qué te puedo vender yo? Que me sobre Esto quizás Únicamente No voy a vender La armadura Que tiene Stend Esto cuánto hay que hacer Daño de fuego Vale Túnica Esta me voy a quedar Amuletos Me quedaré todos Por ahora Tiene uno de 106 Pues está bastante bien Y objetos Aquí cuarzo Vale Pal de espato Esmeralda Documentos privados 6 Piel de lobo Y Un poco Un poco de oro Tengo 5 ahora Armaduras ¿Qué tienes tú Para venderme? Túnicas Túnicas de arconte Que esta es la que Le he devuelto Creo Aquí he vendido Sí Un yelmo Unas botas pesadas De acero rojo Pero no tienes La armadura De acero rojo Y armas El mazo El mazo Me gustaría De serlo a Stem Vale Y espadas Que no tienen Runas El mazo Si que tiene runas Este Pues este Para mí Hasta que tenga Ya más destreza Voy a colocar el mazo Y este en el martillo El martillaco No puede No puede porque Requiere fuerza Vale Vale Y Aristar Tampoco puede llevarlo Requiere fuerza Pues nada Ya podemos irnos A A la siguiente misión Que será Será el paso de Schuller Pues no sé Tierra de Van Loren Lo que me toca Es ir a A la montaña Alada Pero podemos Pasar por el Por el paso Del Schuller A ver que hay ahí Bueno y de camino También podemos Pasar por aquí Pero Ya es un poco tarde Ahí tenemos combate Y cinemática Denerim ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Bueno Bueno No 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 No, 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 no. Necesitamos ayuda, padre. No podemos lidiar con esta crisis solo. Ferelden va a estar en su propio. Lo llevaré a través de esto, Anora. Tienes que tener confianza en mí. ¿Habías matado a Caelan? Caelan fue su propia. Pues ya está. Parece que lo ha descubierto. Y tenemos combate. Vamos a probar ahora el mazo. ¿Caza recompensas? No. O sí. Creo que sí que va a ser la de... La de los mercenarios. Y esto es una trampa, claro. Así es. Mira los pollos saltando. Sonrisa más fea. Tiene el elfo. Uh, es una vaga. Vale, vamos a quitarle maná. ¿Cuántos son, tío? Son un huevo. Vale. Aquí le hacemos focus. A este le voy a quitar maná. Eso está claro. Tú lanzale pirotes. Y vosotros, no sé. Ir a por estos. Ir juntitos los dos. A por todos ellos. Vale. Le ponemos de buffo. Para que explote. Ah, me ha ruteado. Eh... Para atrás, Liliana. No te pongas con las dagas. Sé que hace más daño, pero... Me hace falta que sobrevivas. El que va a morir soy yo. Si no, no tomo una poción rápido. Poción ya, eh. Poción ya. Ahí, vale. Robamos vida a este. Le matamos. Vale, fuera. ¿Hemos matado al arquero? No. Pero por poco. Vale. Metemos fuego. No, porque está a punto de morir. No. A ver cuánto... A ver si soy capaz de dar con el mazo. Ahora que tengo un poco de destreza más. No, ni de broma. Me hace falta más destreza. Pues... ¿Hielo? Fuera. Y a este. Rayo. Colamos a Sten. Y aquí a por todos ahora. Focus, focus, focus. Focus al mismo. ¿Hielo ese? Vale, buena. Este ahí no se salva. Y a mí me están atacando. Tengo armadura pesada. Ya veremos si me hacen algo de daño. Vale. A este lo me olvida. La poca vida que me han quitado. La recupero robándola. Meten un saco de vida. No te hace falta, pero bueno. Bastillero. Fuera. Quedaba uno. Espérate. Y sigue quedando. Ahora. Trajeteado. Robo de maná. No le afectará. Imagino. Ya están todos muertos. El asesino del foco está herido e inconsciente, pero vivo. Si lo deseas, puedes atarlo y hablar con él. Tengo algunas preguntas. Y eso que me alegra. Y eso que me alegra. Y eso que me alegra. ¿Qué son los cuervos? ¿Qué son los cuervos? ¿Qué son los cuervos? ¿Y cuántos te pagaron? ¿Cuánto te pagaron? ¿Cuánto te pagaron? No. ¿Cuánto te pagaron? ¿Cuánto te pagaron? ¿Cuánto te pagaron? ¿Por qué me dices todo esto sin ningún tipo de tortura? ¿Por qué no? ¿Vale? ¿Te escucho? ¿Y he de esperar la misma lealtad por tu parte? ¿Y qué te iba a pedir y terminar tu trabajo? Bueno, acepto la oferta y... Y vamos a terminar el episodio por aquí. Y tenemos un nuevo compañero. Esperemos que no tenga el mismo destino que Wine. Todos contentos. Este no dice nada. Así que nada más, chavales. Vamos a dejar por aquí. Les comentéis, suscribíos. Y hasta la próxima. Chao.